Para Empezar el Día El Consejo General del INE aprobó la producción de 279.579.150 boletas para las elecciones presidenciales de diputados federales y de senadores en 2018. Para cada tipo de elección se prevé imprimir 93.192.050 boletas. Las papeletas serán producidas por la empresa para estatal Talleres Gráficos de México. Luego de que el PRI en la Cámara de Diputados determinó que no procede el desaforo solicitado por la Fiscalía de Veracruz contra el ex tesorero del ex gobernador Duarte y actual diputado federal Antonio Tarek Abdalá acusado de desvío de recursos, el órgano estatal aseguró contar con los datos idóneos, pertinentes y suficientes para ejercitar acción penal contra el imputado ante un juez de control. Este viernes a las 2 de la tarde Margarita Zavala dará a conocer su postura sobre su presunta salida del Partido Acción Nacional y su intención de ir como candidata independiente en el proceso presidencial de 2018. El mensaje lo dará a conocer por medio de sus redes sociales. El gobernador de California, Jerry Brown, promulgó una ley sobre la ciudad de santuario que amplía las protecciones para los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos. Dicha ley entra en vigor el 1 de enero y con ello la policía local no podrá increpar a personas sobre su estatus migratorio. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC.